¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C, y hoy traigo la revisión de la figura de esta custom que hice hace unas semanas de un ultramarine a partir de una figura de McFarlane, en este caso se trataba de la figura de... ...Marine's Intercessor, no, Dark Angel Intercessor o algo así, si no me equivoco es de la línea esta de AP, de Artist Proof, que viene totalmente pintada de gris seguramente deje por aquí ahora mismo una foto vale, ahí ya podéis ver como era la figura antes y bueno, vamos a mostrar que le he hecho me he puesto guantes porque no quiero joderle la pintura y ahora voy a mostrar como ya se la ha jodido en alguna que otra zona pero bueno, vamos a mover esto por aquí vale y podemos echarle aquí un vistazo a la figura más de cerca como podéis ver, la verdad es que me ha quedado bastante bien técnicamente este es el primer marina espacial que he pintado en toda mi vida nunca he pintado uno de las figuras estas de Warhammer, de las pequeñitas así que en teoría este es mi primer marina espacial creo que me ha quedado muy bien, la verdad, me encanta como me ha quedado los ojos seguí simplemente el tutorial del artista de Games Workshop de no sé qué Rhoads que es el famoso que tiene la línea de Two Thin Coats Better Than One Thick o algo así que es mejor aplicar dos capas finas que una gruesa por razones obvias y bueno, como podéis ver pues nada el dorado de las sombreras de la pieza esta aquí del pecho lo pinté de dorado luego le di con un no sé cómo se dice en español un shader un sombreador, por así decirlo de Games Workshop y luego con un pincel muy fino di por todos los bordes de cada perdón, cada pluma de la espada de todos los tornillos y todo eso para darle un efecto más metálico en las sombreras hice algo muy parecido simplemente hice eso el sombreador y luego le di por los bordes lo cual hace que brille un poco más y parezca un poco más metálico en el casco aparte de los ojos y tal le pinté también casi todos los bordes de un color metálico muy brillante como podéis ver el desgaste que hice sobre todo de la armadura es bastante sencillo de hacer simplemente pillé primero la pintura una pintura negra oscura y di primero por el borde y luego simplemente con un color plateado muy brillante fui dando pequeños puntitos así que todo lo que veis está el chamano por todas partes me llevo yo creo que eso fue lo que más tiempo me llevó de hacer toda la figura pero bueno el cinturón originalmente bueno originalmente era gris obviamente lo pinté con un marrón muy oscuro y por el borde podéis ver que le di con un marrón un poco más claro para dar el efecto de cuero hice lo mismo con este bolso de aquí y también con estos dos de aquí atrás estos dos de aquí atrás la verdad me quedaron muy muy bien listas y también rayas en diagonal para dar también la sensación de cuero yo creo que da bastante el pego también la mochila todo pintado con el desgaste aquí estas piezas de color negro también desde ahí los no sé esto me imagino que serán extractores de aire o algo así igual que los cursores los pinté prácticamente igual oscuro por dentro y claro por fuera ahí estaría ahí también se me parece que se me ha ido un poco de pintura ahí arriba estoy buscando algún spray para proteger la pintura pero la verdad es que no me convence ninguno de internet creo que al final voy a comprar uno de la misma marca que la pintura esta azul que compré de la marca Army Painter creo que se llama y voy a probar y a ver que pasa espero que salga bien pero bueno como podéis ver ahí también toda la pintura muy chulo he decidido hacerlo de ultramarines porque es mi capítulo favorito los ultramarines y la verdad es que me encanta simplemente azul así muy muy chulo ahí está ahí podéis ver también la ala esta de la hombrera le hice exactamente lo mismo que a la del pecho plata el shader y el dorado muy muy chulo también los brazos creo sin duda que es la zona que mejor me quedo hecho el desgaste ahí podéis verlo está muy muy chulo y sin duda el Volter la verdad es que me quedó espectacular ahí hice también algunas letras al principio los hice en plan random pero luego me di cuenta de que podía escribir bastante bien y en los últimos dos aquí pone Kill Xenos que es matar a los marcianos a los aliens ahí está que es prácticamente lo que siempre hacen los ultramarines y todos los marines espaciales en general ahí podéis verlo muy chulo ahí está me encanta también como le quedó la mira perdón la mira del arma le di con un poco de barniz de brillo para que diera como efecto de retícula yo creo que lo consigue bastante bien ahí podéis ver el Volter por el otro lado no voy a quitárselo ya que cada vez que se lo pongo y se lo quito le quito un poco de pintura al Volter y un poco de pintura a la mano así que no no quiero hacer eso ahí podéis ver y yo creo que poco más la verdad al casco también le pinté ahí perdón zona metálica de distinto color para que tuviera un poco más de contraste lo basé en el trailer del Space Marine 2 en el casco del Capitán Titus sobre todo la parte de los tubos eso lo hice prácticamente mirando el vídeo del trailer y decidí pintarlo así y como podéis ver también hay hay algunos zonas de pintura que se han rascado simplemente por por articularlo seguramente se hayan rascado es una putada que no tengamos una figura base de un marine espacial en azul vi en internet que habían hecho un prototipo y por alguna razón nunca lo han sacado no entiendo por qué ya que es un repaint facilísimo de hacer y tendríamos una figura base de puta madre creo también si no me equivoco que vendría con el Volter de hecho os voy a dejar ahora una imagen vale ahí la podéis ver yo no sé por qué no nos dan esa figura la verdad pues sería súper fácil de hacer una escuadra un pelotón una compañía de tíos de estos yo por lo menos me compraría al menos 5 o 6 porque ya digo me encantan los ultramarines y para hacer también personajes distintos la verdad es que es una verdadera lástima no sé si alguna vez tendré pensado sacarlo de McFarland esperemos que sí ya que sería una auténtica pena no lo hemos mostrado pero ahí tenemos también el logo de los ultramarines que es simplemente un símbolo de Omega si no me equivoco creo que lo hice a mano y la verdad es que me quedó bastante bien si acaso algún borde de coto debería ser un poquito más ancho pero bueno yo creo que da el pego ahí está y bueno ahí lo tendríamos también no sé si he mencionado en este vídeo creo que sí que bueno no fue en el anterior tengo un marine espacial en camino que seguramente me llegue esta semana de azul si no me equivoco era un Dark Angel Intercession Sergeant un sargento y ya digo ese viene todo de azul con el casco rojo viene sin accesorios ya que es de segunda mano pero aún así viene en la caja y seguramente haga una review de esa figura y esa figura tengo pensado hacerlo el Capitán Titus del Space Marine 2 y como puede ver aquí ya he imprimido una hombrera con mi inversora 3D y esto simplemente va a practicar ya que le falta algún que otro detalle y ahí tengo puesto el Ultra voy a intentar hacerlo con una Dremel que tengo para ir cogiendo práctica y estoy aquí como puede ver es una pasada esto lo he encontrado en online totalmente gratis viene con la articulación esta para ponerlo directamente lo cual me evita tener que imaginarme alguna manera de ponérselo ya digo eso está de putísima madre me va a ahorrar un montón de tiempo y encima lo he probado ya y funciona perfecto o sea es una pasada el tamaño mira si no me equivoco parece un poquito más grande incluso sí que parece un poco más grande lo cual no está tampoco mal del todo ya que se supone que las sombras son súper tochas pero ya digo también voy a mostrarlo ahora mismo ya que lo tengo aquí al lado he imprimido un montón de cosas la verdad también he imprimido este ya es para Titus su jetpack tiene aquí el símbolo de los ultramarines con la calavera ahí está bien ya lo he limpiado y todo lo he lijado y está de puta madre solo falta limitarlo también tengo aquí otra hombrera con el símbolo de Omega esta seguramente no la use ya que he hecho otra versión y me ha quedado un poco mejor pero bueno para practicar no está mal también tengo por aquí un super jetpack de si no me equivoco creo que es del juego es una auténtica pasada aún así es súper ortocho y la verdad es que pesa bastante aquí sin duda he gastado mucha resina pero bueno también lo he limpiado ya y está listo para pintar y lo bueno de esto que al igual que la hombrera viene con la pieza para la espalda para enganchárselo y ya lo he probado también y funciona de puta madre la verdad es una pasada que haya gente que haga esto y lo comparta de forma gratuita con la gente eso sí que es una pasada pero bueno ahí estaría y luego también tengo por aquí un volter este es este es de tamaño más normal si podéis ver aquí diferencia simplemente de largo ya es una pasada si no me equivoco este volter es de los primaris que son un poco más tochos y más grandes que los marines espaciales normales y este sería para un marín espacial normal la pasada de esto es que ahí está se le saca el cargador lo cual es una es una tontería pero está bastante chulo la verdad y si podéis ver ahí tiene la bala el bolt y tiene todos los detalles y todo la verdad es que es una auténtica maravilla lo que hace la gente pero bueno ahí estaría luego también he imprimido otro volter con un cargador más tocho que puede alcanzar más balas este no se saca podía haberlo decidido que se sacara pero he preferido meterse así y dejarlo así tengo las dos versiones y puedo elegir cuál ponerle y cuál no bueno aquí tengo también un cargador extra está bastante chulo y por último aquí tengo también una pistola esta si no me equivoco es la misma que usaba Titus en el Space Marine 1 exactamente igual de hecho lo jugué ayer y sí puedo dar fe de que es exactamente la misma y esta también se le quita el cargador ahí tenemos también la bala que está súper chula y poco más ya os digo tengo pensado imprimir un par de hombreras más para para Titus y también tengo que imprimir hombreras para el templario el Dark and the templario y nada poco más por ahí y esto por aquí así que nada espero que os haya gustado mucho esta figura que he hecho yo y poco más nada darle like al vídeo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo un saludo y adiós un saludo y un saludo un saludo y un saludo